Mamá, ¿te acuerdas que perdí mi celular? Sí, ¿sabes por qué me lo preguntas? Pues ahora que fui a la casa de empeño, ahí estaba. Y fui con las autoridades y me dijeron que hay casas de empeño que no están reguladas. Y no se puede hacer nada. Sí, algo se puede hacer, hay que investigar. Claro que se puede hacer algo. Con la nueva ley que regula las casas de empeño que propusieron los diputados del PAN, ahora habrá un mayor control de estos establecimientos. Habrá más revisión en la instalación de estos lugares. Trabajamos para ti y tu seguridad. Diputados Locales del PAN. ¡Gracias!